Durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Secretaría de la Juventud en el Estado a través de la línea COVID-19 y de la Plataforma en los Servicios de Atención Psicológica se han proporcionado más de 6,807 atenciones psicológicas entre la población del Estado de Querétaro a través del call center y la plataforma y son la ansiedad, estrés y la incertidumbre las primeras manifestaciones de afectación a la salud mental de los jóvenes, lo da a conocer Sarina Orozco Monroy, jefa de promoción de la salud de la Secretaría de la Juventud en el Estado. Destacó que el 70% de las atenciones psicológicas en promedio son para mujeres ya que el grupo de edad entre los 30 y 60 años de edad es el que más solicita apoyo a través de la línea COVID-19, mientras que de 12 a 21 años de edad lo hace mediante la Plataforma y donde principalmente se proporcionan las asesorías psicológicas son en los municipios de Amelco de Bonfil, Cadereyta de Montes, Colón, Corregidora, El Marqués, Ezequiel Montes, Huimilpan, Jalpan de Serra, Pedro Escobedo, San Juan del Río, Querétaro y Tequisquiapan. Recordó el horario de atención es de lunes a viernes de las 10 de la mañana a las 8 de la noche en la línea de atención psicológica 01-800-716-6575, WhatsApp 442-466-6575 y 442-226-8604 y la página Facebook de Joven a Joven Querétaro. Varía, la modalidad varía según si es la línea COVID o la plataforma. Por ejemplo, en la línea COVID nosotros tenemos más demanda de población entre los 30 y los 60 años y en la plataforma el 55% al 60% es población joven, que va de los 12 a los 29 hasta los 30. Varía. ¿Cuántas mujeres? Mucho más mujeres. Sí, en línea COVID tenemos 68% de mujeres que nos contactan y en la línea, en la plataforma alrededor de unos el 70%. Son más mujeres las que usan estos servicios. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.